¡Gol del equipo herediano! Sí, antes de la final nos concentramos en el Hotel Cariari, nunca se me olvida, ahí estuvimos concentrados, esperando el partido. Bueno y podemos acaminar el tiempo, el cronómetro Lloros. El ambiente de Cartago era una cosa de locos, desde que íbamos entrando a Cartago, veía una de la gente donde iba con banderas para el estadio, la gente estaba en Cartago muy ilusionada. Bueno y se sabe que la visión cartaginesa estaba como loca, la asistencia no había necesidad de motivarla, ese estadio lo iba a llenar, a levantar. Un partido bien difícil, bien peleado, Cartago tenía un gran equipo. El problema que se podía presentar era la motivación de ellos y se dio porque el entrenador empezó a hacer un show psicológico en contra de nosotros y a favor de ellos. Sí, sí, el entrenador de ellos era Hernández Fuerte, me acuerdo. Hablaba mucho, hablaba mucho y creo que tuvo una gran virtud de llegar a Cartago a esa final, ¿no? Ganó, creo que fue la liguilla que ganó para poder ir a la final. Nosotros habíamos salido campeones de las cuatro vueltas. Prensado entre dos el jugador Marcos Quiroz, entre Gerber Montero y entre Marvin Obando, entrando al área es un tiro libre Kovac a favor del equipo cartaginés. Ese equipo entró muy, muy seguro de que podía vencernos. Y cuál va siendo la sorpresa para nosotros que de Cartago se vino encima y nos metió aquel famoso gol de Chang. Entonces ellos temprano, en este partido, metieron el gol del empate. De acuerdo a Elías Arias, llega Jorge Pérez Hidalgo. Pues con ese gol ellos empataron la serie. Cartago crecidísimo, pero supimos aguantar la presión y la presión después del gol. Nosotros no teníamos mucha confianza. El equipo hizo un espectacular año y teníamos un equipo de categoría para poder ganar la final. Y ahí el gol es el táctico. Al estar empatada la serie, nosotros empezamos a arriesgar más. Eduardo Delgado, ahora Norberto Hueso para Neco Fernández. Pero allá va el capitán José Chang. Me acuerdo que Camacho metía muy buenas bolas en profundidad. Pajarito Hueso también, es un jugador de excelencia. Va a comenzar la etapa de complemento. Marvin Obando. Penetra la pelota al área. Guardaneta Román González de puños, Germán Chavarría. Enrique Saborío, Claudio Jara. Y vino la jugada, una jugada de Claudio Jara. Claudio Jara. Claudio también metió un centro muy justo, ¿no? Cayó ahí donde tenía que caer y ahí estaba. Y bueno, perfilé bien el cuerpo y metió bien el cabezazo. Claudio Jara. Claudio Jara. Claudio Jara. Claudio Jara. Apenas la tocó y la cagó al poste derecho de Román González. Claudio Jara. Claudio Jara. Claudio Jara. Claudio Jara. Y bueno, fue una alegría espectacular porque sabíamos que con ese resultado ya quedaban creo que 15 minutos para terminar el partido. Si aguantábamos ese resultado éramos campeones, así que la verdad una alegría bárbara, fue espectacular. Que se lo va a hacer. De nombre tan criticado, ahí está el tíctor, pero le dio a los campeones. Y cuando llegamos a Heredia ni que se dirigió con eso de locos, que en algún momento sentimos que nos iban a volcar el bus ahí en parte de ellos. Que nosotros llegamos casi como a la una de la mañana a Heredia. Se disfrutó porque la gente lo vivió de una manera muy especial y se volcó todo el pueblo de Heredia a la calle y disfrutaron. Y todavía, el resto de años después y todavía uno viendo el partido, me emocionaba todo viendo esa final. ¡Felición del equipo de Heredia!